¿Por qué se le permitió a Fernando Villavicencio postularse como candidato presidencial? ¿Por qué lo permitió Diana Salazar, sabiendo de que él había tratado de cometer algún tipo de delito, tratando de extorsionar a Norero? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo denunció? Así como lo hizo con Andrés Arauz, cuando salieron unas denuncias donde supuestamente había recibido financiamiento de un grupo paramilitar colombiano, donde sí creó toda una burla con medios de comunicación, creó un escándalo, al parecer tratando de dañar la imagen de Andrés Arauz para que gane el nefasto Guillermo Lazo. Eso es lo que vamos a ver en este video, amigos. Bueno amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a Regional World Breaking News. Bueno, esa es una de las preguntas del millón que se está haciendo algunos periodistas, algunos opinólogos y políticos. ¿Por qué si Diana Salazar tenía esta información de que posiblemente Fernando Villavicencio, ex candidato a la presidencia, bueno ahora ya ha fallecido, ¿por qué le permitió? ¿Por qué no salió, así como salió con Andrés Arauz con bombos y platillos, a denunciar que él a través de su abogado estaría tratando de extorsionar por 200 mil dólares a Leandro Norero? Y por ende, era un caso claro de delito y que no le hubiera permitido tal vez ser candidato. O si, bien le hubiera manchado mucho su imagen como candidato presidencial. ¿Por qué no se creó esa denuncia anteriormente? ¿Y por qué sí con Andrés Arauz? ¿Por qué sí con Andrés Arauz cuando salió esta denuncia, Diana Salazar se movió a Colombia, perdón, vino un fiscal colombiano, vino todo un framing de medios de comunicación y todo, fue un escándalo, se hizo un escándalo, así como fue más o menos el escándalo que pasó recientemente en las últimas elecciones, cuando perdieron la vida ocho de los implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Por qué no lo hizo anteriormente? Y eso es lo que está manifestando ahora mismo, le está denunciando incluso Rafael Correa. Vamos a traerles un poco la captura de una imagen, rápidamente amigos, donde dice, Preguntas para la Fiscalía y la Embajada. Si ya sabían que Villavicencio era un corrupto, ¿cómo permitieron que sea candidato a la presidencia? ¿Por qué no se abrió el celular de Villavicencio a sacarse la venda a Pueblo Ecuatoriano? El presidente Rafael Correa reacciona con interrogantes a la Fiscalía y la Embajada por el caso Metástasis. ¿Por qué no se abrió el celular de Villavicencio? ¿Cómo permitieron que sea candidato a la presidencia? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Porque recordemos que cuando pasó esta situación con Andrés Arauz en las pasadas elecciones 2021, eso le afectó mucho a su imagen y mucho también a su campaña. ¿Y en qué quedó? No quedó en nada. ¿Avanzado eso? ¿Avanzado esa investigación? ¿A qué edad? ¿El fiscal incluso de Colombia ha sacado alguna conclusión? No, nada. Todo fue una situación de querer dañar la imagen de Fernando Villavicencio. Entonces, amigos, esto si a mí me lo preguntan, pues claramente es una intención de encubrimiento, quieran o no, encubrimiento de estas denuncias, mejor dicho, de lo que encontraron en el celular de Norero contra Villavicencio. Porque, claro, le iba a hacer daño a la campaña de Villavicencio en su imagen y, por ende, no era conveniente para ellos, tal vez, porque era uno de los candidatos que sí perseguía al correísmo, entonces Salazar, obviamente, también enfocada en esta persecución a los correístas, dejémoslo nomás, pero eso es un delito. No decirlo anteriormente. Ahora ya, cuando ha pasado elecciones, ha pasado toda hora, sí lo denuncia. Pero, ¿qué decía también en ese tiempo el excandidato Andrés Araos? Incluso dijo que iba a denunciar eso al fiscal de Colombia por la injerencia en las elecciones. ¿Ok? Él dijo, el candidato en ese tiempo recurrirá a la instancia política, así como que acabará las vías judiciales y lo llevará al sistema interamericano de derechos humanos ante la inacción de la propia fiscalía a la denuncia que ya tiene el poder desde 2021. Y es que a finales de enero de 2021 comenzó una campaña de desinformación agresiva de injerencia en las elecciones ecuatorianas con la publicación absolutamente falsa y tendenciosa acusándome de supuestamente haber recibido dineros del ELN para la financiación de la campaña, denunció Araos en una rueda de prensa ese martes un martes en Bogotá. La denuncia de abuso de autoridad por acto arbitrario injusto se suma el presunto delito de fraude procesal y la respuesta de denegación y de justicia por omisiones investigativas en el caso de acusaciones contra Araos. Ganador de la primera vuelta en los comicios presidenciales de ese país y que perdió en la segunda contra en ese tiempo el presidente Guillermo Lás. Jorge, las tensiones reciben en 2021 cuando el fiscal Barbosa viajó al país andino a Ecuador a entregar las pruebas que demostraban que la campaña Araos presuntamente había recibido una contribución de 80 mil dólares de la guerrilla del ejército de liberación nacional del ELN. Estos datos fueron recabados de los documentos del computador decomisado de alias Surel, jefe guerrilla del ELN quien fue abatido en 2020 durante una operación militar en el departamento colombiano de Chocobest. Según las explicaciones los demandantes de un comunicado Barbosa y su padre Ecuador Diana Salazar acusaron a Araos en febrero del 2021 a pesar de un informe de la fiscal donde concluye que en el peritaje realizaron los dispositivos electrónicos de Arabia Suriel no hay referencia de algún tal financiamiento pero Salazar continuó haciendo show con el fiscal de con el fiscal de de Colombia El representante legal de Araos en Colombia Eduardo Montalegre explicó que la acción se apoyará en cinco argumentos centrales para demostrar que el informe donde supuestamente la ANE financió parte de la campaña de Araos es falso Montalegre que también fue fiscal general de Colombia aseguró que existe un documento de la inteligencia de la fuerza pública colombiana donde expresamente se dice que se sembraron evidencias falsas en el computador de Uriel y que ha reclamado también la mayoría de que ha reclamado que incluso Wilman Terán que dijo cuidado vayan a vayan a sembrar también evidencias falsas y eso es lo que suena siempre entonces señores todas esas cositas son los se puede decir lo que les reclaman a Diana Salazar oiga usted está bien que investigue está bien que saque a la luz todas esas situaciones no está mal como les voy a decir que no saque está muy bien esto claramente lo que ha salido a la luz sobre los políticos que han estado mezclados con todos estos con este personaje que era un líder del narcotráfico salga a la luz mira como ha estado la corrupción en el país muy bien ok pero solita también se destapa si usted tiene esta información ¿por qué no actuó anteriormente contra Villavicencio? para evitar tal vez que un personaje que ya con sospecha de corrupción pueda entrar al gobierno que usted mismo está diciendo cómo se va a mezclar la corrupción en el gobierno la misma denuncia muestra de que Salazar quería permitir que también un corrupto entre al gobierno como presidente lo que ella misma acusa como está entonces no tiene sentido señores pero ahí se quedó callada no dijo nada como ustedes escuchan en ese video como ustedes ven en las imágenes ¿no? todo eso señores ahora mismo le dicen Salazar ¿por qué no dijiste antes algo? no las investigaciones hable señora hable y si tiene algo tal vez o porque será que no le conviene o porque es selectiva y eso es lo que le reclama incluso periodista el mismo de la derecha le dice que tiene una selectividad solo lo que le conviene va a investigar ok amigos ese es el dato que tenemos para ustedes por el momento no se olviden de suscribirse a nuestro canal dejar su comentario y nos vemos nuevamente en la próxima Salud